Porque eres el dueño de mi corazón No quiero alejarme de tu amor El sentimiento hecho canción Y Mar Vélez, la voz que enamoró al Ecuador Un día cogí el camino Tratando de olvidarte Sin pensarlo dos veces De tu lado me alejé Lloré todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Y en contra de mi destino He llegado a comprender Que no quiero separarme nunca más de ti Que no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Ay corazón Ya no me hagas sufrir Y hay dos más Ay 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 corazón no te desesperes Ay, 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 corazón no te desesperes Que tu fuerte tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros querés Que tu fuerte tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros querés La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriendo en mí una herida, herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme la vida Corazón, corazón, no tienes por qué sufrir Corazón, corazón, no tienes por qué sufrir Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriendo en mí una herida, herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme la vida Y si no vuelves, voy a morir de amor Agua de veneno, me voy a tomar Porque mi cariño, me voy a tomar Porque mi cariño, me quiero tomar Agua de veneno, me voy a tomar Porque mi cariño, me quiero tomar Agua de veneno, me voy a tomar Yo lo he querido con el corazón Él es sin mi alma, mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es sin mi alma, mi primer amor Por el casitago me salgo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el casitago me salgo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Para que lo baile Costa, Sierra y Oriente Y todo mi Ecuador Así Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Deja los van Y Mar Vélez La voz que enamoró al Ecuador Y Mar Vélez Y Mar Vélez Y Mar Vélez Gracias.